Tarea investigativa la estamos realizando a partir del que tomamos conocimiento el día lunes a la 22.50, 22.10 perdón, 22.10 que ocurrió el hecho. Nos constituimos el lugar y personal ya sea de la división delito contra la persona y cibercrimen empezaron a trabajar en base a los testimonios y cámaras que pudimos recoger en el lugar, que se obtuvieron del lugar. En base a eso estamos trabajando a través de una línea investigativa con las imágenes que tenemos y estamos en un buen camino. No te puedo decir mayores precisiones porque estamos trabajando sobre el hecho. Estas personas todavía no son detenidas, no fueron detenidas. Por el momento no, por el momento no están detenidas ni aprendidas. Estamos trabajando, como te vuelvo a repetir. Bueno, comisario, ustedes acuden al lugar luego de los hechos, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro trabajo más precisamente es una vez suscitado el hecho, una vez conjurado el hecho, tomamos conocimientos y nos abocamos de forma inmediata a tomar el caso del hecho. Los datos que se pueden ya ir conociendo, obviamente los que no se pueden dar a conocer, no hay problema, pero se puede saber si son personas mayores, estos jóvenes, ¿qué más datos pueden tener? No te puedo precisar, son mayores. Los dos estaban con casco. Si bien son personas, por lo que se puede observar, robustas, grandes y por lo que se puede ver una imagen, sí, puede presumirse que son personas mayores de edad. Pero no te puedo decir sí, efectivamente son mayores porque, ya te digo, no se le puede observar nítidamente. Y en base a los testimonios que obtuvimos, tampoco pudieron precisar que sean mayores o menores porque una persona que nos brindó dijo que únicamente lo vio con los cascos puestos. Me imagino que hay cámaras en la zona, ¿pudieron registrar eso? Estamos trabajando con las cámaras que se obtuvieron de la zona y cámaras del 911 también. O sea, están colaborando todas las dependencias policiales. Y las personas que tienen cámaras de la zona, del lugar, del hecho, también colaboraron porque el cibercrimen intervino y obtuvieron cámaras. Bueno, comisario, ¿esperan las detenciones en los próximos días? Próximamente vamos a estar realizando allanamiento. Ya se le puso en conocimiento al fiscal las tareas investigativas que estamos realizando. Y tenemos fe que próximamente vamos a proceder a la detención de las personas. Bueno, muchas gracias. Gracias.